En las instalaciones del Centro Cultural San Pablo, los escritores colombianos Jairo Butraigo, Olga Cuellar e Ibar Dacol presentaron diversos materiales literarios dedicados al público infantil oaxaqueño, con la finalidad de involucrar a los pequeños en el mundo de las letras. Durante la conferencia, los escritores comentaron que han tenido una gran participación con el público mexicano, luego de que sus obras son reconocidas en nuestro país. Explicaron que los elementos en las obras son básicos, más aún la imagen, la cual debe expresar sentimientos que se vuelven parte característica de las historias. Reiteraron que la narrativa visual es importante para llamar la atención del público. Me parece que es más un afán comercial de escribir sobre el bullying, sobre otra cantidad de temas que a veces están reforzados. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.